Si, no es nada más Gallardo, la mayoría de los técnicos Pero digo, vale la pena hacer tanto Acá viene Borré, viene Borré, va Borré, viene River La juega atrás de Taco para Prato, Prato se acomoda, Prato Lo metió para abajo para Nacho, ¡está gol! ¡Gol! Nacho Fernández ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Qué bien la hicieron! ¡Qué bien la armaron! ¡Definió el de Dudiniak! Me imagino en el pueblo, felices, golpeándose el pecho ¡Nacho Fernández! El de Dudiniak abre la cuenta ¡River 1! ¡Tasier 0! Acá arranca la jugada, pelotazo largo de Armani Va a pelear Prato, peina Recibe con pocas posibilidades de perfilarse el taco de Borré Y esto que hace Prato es genial ¿Por qué? La verdad se comporta como un 10 Se mete un pase propio de Quintero Él saliendo de la presión de tres jugadores de Talleres Se retira de la zona Para encontrar algo de panorama Y un metro cuadrado más por donde Meter ese pase profundo, doloroso A favor de la llegada de un jugador que Como les decíamos estaba con mucho entusiasmo Muy activo, participativo Define y festeja como Prato Nacho Fernández para el 1 a 0 Música 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 ¡Gracias!